La cuerda no hijo, de esto, de esto, de esas cosas, trepas, no, suelta la cuerda hombre, suelta la cuerda, ok, no, no puedo, pero venja, mira, mira por favor, mira, pon el pie ahí, 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 para arriba, para arriba, ahí, que, que, de eso se trata, de eso se trata, tenés que ir acomodando los dedos y subiendo con los pies, con los pies, con los pies, tenés que mirar donde hay que poner los pies, no, una que esté más cerca, no, no puedo, me bajo, me bajo, no, no puedo, no, no puedo, no puedo, no puedo, en esta, en esta, dale, dale, vamos, ay, no me bajo, no puedo, no puedo, no, no puedo, pa, no quiero, no quiero más, oh, que eres gallina, y este video le vamos a mostrar a la lala, que llega hasta el pedido, la lala, que llega hasta la mitad, la lala, ya, pues no, papá, no, ya, suben tres manos, tres manos, no, esa, esa, y aquí, vamos, no, mejor así, así, ya, dale, eso, firma, eso, tenés que ir acomodando, no puedo, papá, papá, no te vaya a caer, papá, ya, no, ya, bájame, bájame, no, este tiene agarrado, suéltame, no, porque soy muy gordo, no, por favor, ya, ven, ven, suéltame, 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 mira, ay, 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 agarrado, veis que no te vaya a caer o no, ay, ok, ok, estoy diciendo que te tiene asegurado, ya, ahora, vamos, dale, vamos, ahora, no, no, así, 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 ahora, que incómodo, uy, se trata de ir acomodándote para arriba, Benjamín, no, mejor no así, ya, agárrate, 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 agárrate de esa, ya, vamos, de esa, ok, de esa, de esa, de esa, de esa, pisa, pisa ahí, con el otro pie, ya, ahí, vamos, vamos, ahí, recuerda que no te vaya a caer, sí, allá, allá, después acá, no pretendáis ser tan alto, acá, ayúdame, 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 no puedo, pa, ayúdame, ayúdame, pero mira, así lo único, ya, no, ahí, no, pues sí, mira, mira, puedo, pero, ay, pero mejor así, papá, mejor así, no, bueno, ya, como decís tú, entonces, ya, como decís tú, dale, no, así, mira, que me encanta, no tiene ningún brillo eso, ¿por qué? los perdedores quedan colgados, vamos, desplbajos y suben, vamos, ya, a la ultima, es genial, ya, ahí, ya, vamos, agárrate, 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 vamos, No, pero como me afirmo Con esta, con esta mano Y con ese pie te afirmas Parate Parate Ya, aquí empieza ahora Y camináis para acá, como escalera Ya, vamos, ya Aquí, ahí, ahí Ya, listo No, papá, ya Eh, necesitáis asistir Papá, ya Si ya me dijiste Ya, baja No No, déjeme No No, no quiero, no quiero Ok, lo haré, lo haré Lo haré La última oportunidad te da La última, vamos, ya Yo te voy a ayudar Pero solamente indicándote Vamos La azul, la azul, la azul Ya está Vamos Excelente Mira, la de arriba está buena para agarrarse Mira La de arriba está buena para agarrarse Esa, mira, ¿viste? Ya Ahí Ahí Ahí, muy bien Muy bien, vamos A ver, a ver Espérate, espérate Espérate Pisa aquí Pisa ahí, si está bien Ahí, está bien Agárrate de la que viene Eso Vamos, ahí Agárrate, agárrate Y sube Sube Y después pisa ahí, aquí, mira No No puedo Ahí, ahí, ahí Aquí Salta de ahí Y ahora Salta de ahí De aquí Ahí Aquí Aquí, mira Ay No puedo más ¿Cómo que no, hombre? Mira, ya Ahora acá Ya 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 No 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 ¿Cómo que iba a subir? Te dio la última oportunidad Vamos No No Ya No Ya No Si estás ya asegurado No, pa Mejor no Ahí ¿Por qué no? Dime por qué no ¿Por qué no? Me da miedo Ya Bájenme Ya Bájenme Hola Hola Lo rimo ¿Por qué no? De ahí ¿Por qué no? No No